¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jen Bosk, para los que no me conozcan, y bueno, el día de hoy vine al skate park de Metro Constituyentes, aquí en Chapultepec, Ciudad de México. Pues bueno, ya llegué al Metro Constituyentes, este es el metro más cercano, por así llamarlo. Ahora a caminar como unos 10 minutitos sobre Avenida Constituyentes. Esto es periférico, y aquí está el Papalote Museo del Niño. Como referencia, para que no se pierdan, está cerca del Papalote Museo del Niño, y allá adelante está el parque. Después de caminar, la verdad un poquito pesado, ya llegué a Chapultepec, y al parecer allá adelante está la zona de skate y de roller. Entonces, vamos a ver qué tal. El día de hoy vine sola, pero, pues vamos a ver qué tal nos va. Últimamente estoy retomando el deporte del patinaje y de andar rodeando por ahí, pero lamentablemente me he encontrado con pocos lugares para patinar o me quedan muy lejos, como este por ejemplo, ya que me queda a una hora con 30 minutos aproximadamente de mi casa. Pues esta es la zona de skate park, aquí de Constituyentes. La avenida que se ve de fondo es Constituyentes. Y pues, veo más skate que a roller. A ver si puedo hacer amigos, porque vine solita. Aquí están las reglas del skate park. Algunas de las reglas son usar equipo de seguridad, cuidar objetos personales, respetar las áreas verdes y a las demás personas, no ingresar bebidas alcohólicas, no grafitear, tirar la basura en su lugar, etc. Al parecer los rollers están hasta allá al fondo, entonces voy a acercarme a ver si puedo patinar ahí un poco. Yo la verdad estoy iniciando con unos patines en línea básicos, ya que desde pequeña siempre patiné en este estilo, pero también tengo ganas de aprender a patinar en squats, aunque siento que ha de ser más difícil. O no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Y en qué tipo de patines rolean ustedes? Obvio, la entrada es totalmente gratuita y está abierto básicamente las 24 horas del día, ya que esta zona no se encuentra bardeada o algo así. Así que las personas que viven cerca son muy afortunadas, ya que este skate park está muy completo, limpio y algunas veces está muy concurrido, como sábado y domingo. Yo en esta ocasión vine en metro, pero si tú vienes en coche, hay estacionamiento, baños públicos y también puestos de comida, así que no hay impedimento para que puedas armar tu visita y te la pases aquí súper chido. Este parque ya tiene años que se inauguró. Fue en 2016 cuando abrió sus puertas al público, siendo parte de un proyecto de restauración y rescate de los espacios públicos en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Y se dice que tuvo una inversión de 70 millones de pesos. La verdad, sí le metieron una muy buena lana y pues quedó muy chido, la verdad. Así que de 5 estrellas yo le doy unas 4 estrellitas, ya que siento que falta como más espacio a lo ancho y no que sea tanto un parque lineal. Pero de ahí en fuera todo está súper bien aquí. Pues aquí ando nada más dando vueltas y vueltas porque no sé hacer otra cosa. Ya quiero aprender a hacer trucos, pero no me aviento sin coderas y rodilleras. La verdad, mi más grande sueño es ya rifar y ser todo un extrema en los patines para lograr ya meterme en estos bowls, los cuales son unas piscinas enormes de cemento, y hacer trucos y cositas chicas. Pero bueno, todo depende de la práctica que tenga y de esforzarme un poco más. Estos lugares llenos de personas apasionadas por los rollers y el skate te hacen sentir la verdad en un ambiente muy chido y de paz. Me encanta de verdad deslizarme sobre pisos así, lisitos y limpios de piedritas que puedan hacerte caer. Oh, no puede ser, ya empezó a llover. Eso quiere decir que ya me tengo que ir. ¿Por qué? ¡Qué mala onda! Ya está lloviendo. Ya me voy. Bueno, así acaba un día. Así, en el State Park de Chapultepec. Ni modo, ya vendré otro día. ¡Adiós! Y pues sí, chicos, la lluvia terminó con este gran día, obligándome a irme de ahí. Pero bueno, en fin, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya servido toda esta información. Si les gusta patinar y están en la Ciudad de México, no duden en venir a este parque. Yo soy Jen Bosk y nos vemos para la próxima, ¿vale? ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!